¡Ay, guárdenos ocho de esos que acaban de cocinar! ¿Ocho? Ocho. Ocho y ocho, mejor. ¡Ah, dieciséis! Señores, continuamos con más de aquí en Salen Sol. Llegamos a todo en materia de espectáculos y vamos a platicar sobre un tema delicado porque Shai Zid, a quien le mandamos un fuerte abrazo, no se quedó de brazos cruzados después de que la señalaron como la tercera en discordia en el matrimonio de Arturo Feniche y ya interpuso una demanda, al igual que el propio actor en exclusiva, su abogado, nos comparte los detalles. El abogado de Shai Zid, Carlos Odriozola, contó a Salen Sol que ya está puesta la demanda por daño moral en contra de una revista de espectáculos que señaló a la actriz como la tercera en discordia en el matrimonio de Arturo Feniche. Entonces reclamamos el pago de una indemnización por daño moral en términos del Código Civil de la Ciudad de México. Estamos reclamando el pago de una indemnización por daños cognitivos en términos de la Convención Americana de Derechos Humanos, conocida como Pacto de San José. Estamos reclamando una disculpa pública en términos de la misma convención como parte integral de la reparación del daño. Estamos también reclamando la publicación de la sentencia que se llega a dictar, misma que tendría que hacernos Musa en el mismo medio de su revista. Estamos también reclamando los daños materiales y morales que se causaron por el uso de la imagen de Chavis sin su consentimiento en términos de la Ley Federal de Derechos Humanos. Estamos reclamando también los gastos y costas, es decir, los costos de juicio. El monto de la deuda a la que podría ser acreedora la revista será dictaminado por un juez. Esta demanda ya fue presentada. La de Chavis quedó en el juzgado 35 del civil de la Ciudad de México, que está a cargo de la licenciada Magdalena Mendoza Guerrero. Es una juez. Esta juez tendrá que determinar el monto, el daño, en base a la capacidad económica que tiene. El abogado Carlos Odriozola también defiende a Arturo Peniche, quien por su parte interpuso otra demanda contra la misma revista de espectáculos. Nosotros también presentamos ya la de Arturo Peniche. Esta es una demanda muy similar que quedó radicada en el juzgado Moveno del Civil. El juzgado es también una juez. La milla para dividida, las dos demandas ya están divididas. Las dos demandas son de propusa. Ahora estamos esperando que la semana que entra les notifiquen para que ya haya sido un marco de producción. Todos los días sale el sol. Flayo Machuca. Miren, al final, si eso obviamente deja más tranquila a la familia, está muy bien. Nunca hemos sabido, bueno, sí de que ganan las demandas, pero no que se les dé económicamente lo que corresponde, porque también la revista seguramente tiene un cuerpo de abogados que defiende esta parte, ¿no? Les dan muy poco, lo hemos visto con Sebastián Rulli, ¿te acuerdas? Cuando demandó también a la misma revista porque sacaron una foto de su hijo, se le veía completamente la cara y él siempre ha mantenido, él y Cecilia han mantenido al niño como alejado de los medios de comunicación, entonces demandó a la revista, sí ganó, pero se tardó cinco o seis años. Aquí lo importante es que quede un precedente y que por supuesto, pues el medio artístico unido, pues sí haga algo para que las mentiras o las calumnias o de repente la forma en la que se pretende vender la vida privada de los famosos, pues no sea tan cruel, ¿no? Ya Charis sí tuvo mucho el año pasado y ahora este año también que la pandemia también le pegó fuerte como para aparte estar lidiando con este tipo de problemas que aparte son mentiras, ¿no? Aparte estaban muy molestos los dos, más Charis porque la involucran en algo que no tenía nada que ver, aparte son familia, recordemos que sus hijos están casados y bueno, ahora esta es la respuesta de Charis a esta nota que publicó una revista. Muchas gracias por la confianza y le mandamos un fuerte abrazo a Charis y a su familia. Exactamente, ¡Gracias!